¡Qué gusto, qué orgullo, qué honor traer a este escenario a la única reina de la rocola que tiene el Ecuador, la señora Jenny Rosero! Si me das a escoger entre tu amor infiel y nuestro hijo, yo me quedo con él, yo lo sabré querer con toda mi alma. Tú te puedes marchar, no me pondrías a llorar, ya no te amo, y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado, eras un mentiroso, pero no me di cuenta de nada. Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado, eras un mentiroso, pero no me di cuenta de nada. No me supiste amar, me supiste engañar con falsos besos, y te llegué a adorar, el fruto de nuestro amor es nuestro hijo. Pero vuelve cobarde, perverso y mentiroso, ya no tienes con conter, la cabra tira el monte, si nuestro hijo no te importa, yo me quedo con él. Ahora es lo que quieras, date con quien prefieras, ya no me importas, nuestro hijo es un tesoro, yo me sobro y me basto, yo me quedo con él. No me supiste amar, me supiste engañar con falsos besos, y te llegué a adorar, el fruto de nuestro amor es nuestro hijo. Pero vuelve cobarde, perverso y mentiroso, ya no tienes con conter, la cabra tira el monte, si nuestro hijo no te importa, yo me quedo con él. Ahora es lo que quieras, date con quien prefieras, ya no me importas, nuestro hijo es un tesoro, yo me sobro y me basto, yo me quedo con él.